Hola, en este video tutorial aprenderás a utilizar el sistema de mensajería en la plataforma Moodle. Para ello, debes ingresar al curso en el que usarás el sistema de mensajería. En el bloque de navegación que se encuentra en el panel izquierdo de la pantalla, debes pulsar la opción Curso Actual y luego en el enlace Participantes. Posteriormente debes dar clic sobre la foto o el nombre de la persona a quien deseas enviar un mensaje. Ahora debes pulsar el botón Mensaje que aparece en la parte superior izquierda. Observarás una ventana en blanco. Escribe allí el texto que deseas enviar y presiona el botón Enviar mensaje. Si quieres verificar el envío del mensaje o revisar conversaciones anteriores, oprime la opción Mensaje y a continuación selecciona el enlace Ver conversación. A continuación podrás visualizar el historial de mensajes que has compartido con tu compañero. Ten en cuenta que existen dos opciones para responder y leer los mensajes que te han enviado. La primera opción la encuentras en el bloque Mensajes que está ubicado en el panel izquierdo de la pantalla. Si no tienes mensajes nuevos, aparecerá un texto que dice No hay mensajes en espera. Si tienes mensajes pendientes por leer, encontrarás el nombre de la persona que te envió el mensaje seguido de un sobre y un número que corresponde a la cantidad de mensajes recibidos. Presiona sobre el número para revisar y responder. La segunda opción corresponde a la ventana emergente que aparecerá cuando ingresas a la plataforma y tienes mensajes pendientes por leer. Allí encontrarás las opciones de Ignorar para revisar más tarde o de ir a Mensajes para revisar y responder. Este es el entorno del sistema de mensajería. Si deseas responder un mensaje, debes dar un clic sobre la caja de texto y a continuación escribir la información que deseas enviar. Para terminar, oprime el botón Enviar mensaje. Así se visualiza la conversación. ¡Suscríbete al canal!